El Madrid va a sufrir, incluso, pero va a ganar. Va a sufrir, pero va a ganar. Siempre fue mi sentimiento de niño sin la Real Madrid. ¿Qué jugador de Real Madrid fue el que te llegó a enamorarte del equipo de la gente? Ronazzo Gordo. Ronazzo Luis Nazario de Lima. ¿A quién no le gustó el fenómeno? ¿A quién no le gustó el fenómeno? Bárbaro. Era un bárbaro. El mejor yo. El mejor. Para mí el mejor. ¿Y cómo te va con los españoles? ¿Qué piensas? No, españoles. Yo soy de Real Madrid y de Brasil. ¿Como equipo? Como equipo, sí. ¿Y aquí en una pena oficial que el dueño sea un cubano, los españoles no dicen nada? No, les gusta el ambiente, les gusta la energía que se vive aquí en el local, la pasan bien. No, no sé qué. La comida es española. Pero listo, vamos a buscarlo a su plato. Vamos a buscarlo a su plato. Claro que sí. Tu resultado. Vamos a jugar a su plato. Sí. Tu resultado. El Madrid va a sufrir, incluso, pero va a ganar. Va a sufrir, pero va a ganar. Sí. ¿Cuánto? Un resultado, un momento. Dos, uno. Dos, uno, gana el Real Madrid. ¿Cuál es el equipo? Vinicius. Vinicius uno. Madrid. Y Madrid. Lucas Madrid. Listo. Voy a ir preguntando de mesa en mesa. De al que le pegue el resultado. Si tú pierdes, tienes que mandarle un plan. Vamos a hacer lo que sí. Estamos así. Pero si tú ganas, a mí me toca pagar el plan. Va para esa. Va para esa. Listo. Así queda la apuesta. Vamos a ver cómo va con el Liverpool. Listo. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Listo. Ahí va. Esto se puso bueno, señores. Listo. Hay una apuesta con el dueño del negocio. Él dice que gana Real Madrid 2-1. Gol de Vinicius y de Lucas Madrid. Si tú haces otro resultado y tú haces el resultado, usted ganas un saludo. Listo. ¿Cómo queda el partido? Yo creo que haga 3-1. 3-1. ¿Los goles de quién? De Vinicius. ¿Dos de Vinicius? Y Madrid. Y Madrid. Dos de Vinicius y uno de Madrid. Listo. Si te pegas, ya sabes. Si no te pegas, me toca pagar el plato tuyo. Si ahora tienes un buen. No, no. No, no tienes que tener suerte porque... No, no tienes un mando corto, ¿no? No, no tienes un mando corto. Ay, no ganas, no pago tan de ejemplo. Vámonos así. Listo. Si no gana, él paga. O sea que yo ya... De bolsillo queda listo. Ah, bueno. Listo. Miren. Ahora lo coge y le dice... Vamos a casa. Usted era Vinicius. Déjalo que él pague. Exacto. No sé. No, no, no. No, no. Ella le va a decir... A ver, no. Ella le va a decir... Déjalo que él pague. Seguro. La plática que le va a dejar a él. Pásame la minuco. No, no, no pague la guerra. Ya, listo. Ya estamos así. Van dos. Si yo pierdo, él me va a ayudar y le paga al dueño. Oye, esto ya. Dale. Eso es lo lindo de Miami. Lo bello de Miami es que esta es la peña oficial de Real Madrid, pero te encontrás cubanos. Y cotidianos. Venezolanos. Sí, sí. No, de la peña de acá. Pero mira, tiene... Tengo dos peñas. El carnet de la peña de aquí. Sí, yo soy de la peña de aquí. Lo que pasa es que tenía un tiempo que no venía por la visa, no tenía visa. Ya. Pero siempre tú me estás viniendo por aquí. Ya arreglaste. ¿Y a qué otra peña perteneces? A la peña de... En Venezuela. Yo una peña que jugamos mucho ahí. Esta que está aquí. Ya. Fuerza Blanca se llama. La Fuerza Blanca, mira. Fuerza Blanca. Fuerza Blanca, mira. ¿Quién te hizo volverte hincha del Real Madrid? Aparte, que Venezuela no tiene ni idea de fútbol, ¿no? Desde pequeño. Yo jugué fútbol. Yo estuve con los valencianos y siempre jugué fútbol. ¿Y en qué jugabas? Portero. Yo era portero. ¿Portero o mazo? Bueno, más o menos. Yo era un intercolegial y todo eso, ¿no? En la juvenil. ¿Qué jugador te hizo enamorarte el Real Madrid? Bueno, yo vi jugar a Yacin en Venezuela. No, papá. Cuando yo soy millonario también a Venezuela iba. El Real Madrid fue a Venezuela. En la época de los 70. Pero no has visto a Diostéfano, ¿no? Mucho antes que vos. No, no. Aquí, cuando venía, yo... Usualmente yo íbamos los fines de semana al partido del Real Madrid. Nos íbamos el viernes. Llegábamos el sábado en la mañana. Íbamos en el partido de una noche. Desde el domingo nos regresábamos. De Caracas a España. Vale. Por el fin de semana nada más. Pero, 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 pero... Pero, 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 pero... ¿Cuánto prestes hacían por partido? No, era una... Era... Bueno, lo que pasa es que yo empecé en un equipo muy joven. Ya. Y jugábamos contra los grandes colegios de Cuba. Sí. Sí. No, yo la de San Agustín nos metían ocho, siete. Pero era... Había dos o tres nada más que sabían de fútbol. Viste, cuando hay una apuesta, hay una apuesta con el dueño. Sí. Él dice que gana Real Madrid 2-1. Con un gol de Vinicius y de Luka Modric. Pero si no queda 2-1, yo gano. Si gana él, yo tengo que pagar un plan. Ok. Pero si él no gana, tiene que pagar un plan. Ok. ¿Cuál es tu resultado? Yo me conformaría con un 2-2. No, no. Fue de un 5-2 allá. Pero no van a jugar. Yo creo que, yo creo que vamos a esperar a ver la reacción de cómo vienen y aguantar el partido para que sea posible. Estoy sintiendo a los madridistas. No, 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 si no. Me parece que... Me parece que tenemos un partido el domingo también y los jugadores... El clásico. El clásico, claro. Entonces... El clásico del escándalo ahora. Claro, bueno, sí. De Negreira. Yo creo que van a juntar un poco a ver cómo... ¿Un billete para los árbitros del marzo o no? Claro que sí, vale. Eso está demostrado. ¿Dónde están los 7 millones? Ustedes ya no lo tienen, ni la familia lo tienen. Y sacaban dinero en efectivo. Sacaban dinero en efectivo para Negreira. Dice un hincha del Real Madrid para Barcelona. Para Negreira, el hombre del escándalo. Sacaban el dinero en efectivo. ¿Dónde está ese dinero? Díjate. La señora dice que ella no vio nunca el dinero en su casa. Que no vio pasar dinero. Exacto. Entonces, ¿dónde está el dinero? O sea, parecía política colombiana o venezolana. ¿Nunca vio el billete? Nunca lo vio. Exacto. Entonces... Esperemos a ver, ¿no? Vamos a ver. Opa, deme suerte, ¿no, papa? Deme suerte. Claro que sí. También gana Real Madrid. Claro, yo lo sé. Exacto. Bueno, para tanto también gana Real Madrid. No. Ah, pero no me digas. Pero en parte es lo mismo con la victoria. No, pero... Vamos a ver. Tienes una buena ventaja ahí. Vamos a ver. Una buena ventaja. Y vamos a ver. El clásico del domingo. El clásico del Barça. Sí, a ver si podemos rebajar un poco. Ah, bueno, dale, pues. Estoy en la jugada con eso. Gracias. Ando con el capi. El capi es el duro de la peña. El hombre fue el que consiguió los papeles cubanos. ¿De qué parte de Cuba? Soy de la Juillaz, está claro. ¿Hace cuánto acá en Miami? 53 años. ¡No! ¿A 53 años? ¿Y qué te hizo enamorarte el Real Madrid? Viví en España, donde era niño. Cuando los años de amante. Soque en el Real Madrid. Y amante de ir a Santiago Bernabéu, me imagino. Sí. Actualmente, sí. Cuando niño tenía 8, 9 años, me imagino. Imagínate, hombre. Tú haces una pregunta desde que leo, porque está partida. ¿Barcelona dio billete o no dio billete? Por las pruebas que hay, dicen que sí. Por las pruebas que hay, dicen que sí. Vamos a no decir nada hasta que el jurado diga lo que vaya. Vamos a ver. Espero no diga que los madreditas lo están acusando. Sí, porque dijeron eso, ¿no? Que el Real Madrid no apareció. Siempre, siempre es ahí. La Fomeo está como que le va a chingar. Vamos a dejarlo ahí hasta que la fiscalía diga lo que pasa. Bueno, vení. Y lo que dijo Thomas Buller, de que no le preocupa cuando juega con Messi, sino cuando Cristiano jugaba con el Real. Sí, siento. ¿Es lo más grande que ha llegado el Real Cristiano o es más grande el Real que Cristiano? Lo que yo he visto en el Real Madrid, lo más grande que ha llegado fue Cristiano. Cristiano. Porque mi Cefano y esos jugadores antes, yo era el niño, ¿no? No lo vio jugar. Venga, Capi, una última para que contamos. Mira lo que está comiendo el Capi. Mira, mira, mira. Vení, mira, mira. Pónteme la cámara. Mira, mira lo que es. Mira lo que está comiendo el Capi. ¿Por qué está? 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 Oiga, mi, el Madrid no tiene que ser el de hoy empatar o un gol no me dio tanto. Oye, mejor que ahora no vamos a estar nunca. ¿Y ahora? Terrores con el Barcelona en el día de semana. Porque, ¿por qué? Ahí va. No hay un empate, la Liga queda por fuera ya. Perfecto. Pero no creo que no va a haber problema de Guterres esta semana. Esa semana no va a haber problema. No hay problema. El Madrid va a sacar la cara. Te cuento que este no me va a pagar un plato de comida porque me dijo que ganaba un suelo con los goles de inicios y de nunca madre. Y si no queda así, vos también tienes que ayudarle con la plata para que me pague el plato. A ver, a ver, usted está pitado conmigo. Dale, dale, Capi. Dale, Capi es el duro de la peña, señores. Vamos a ver que empiece esto ya. Quedó clarísimo, clasificó el Real Madrid. No tuvo problema con el Liverpool. Segundo, me gané la comida que fue lo más importante. Una cacheteada tremenda me le metí a esta gente acá en esta peña madridista. Y lo tercero, me llamó mucho la atención. Una peña del Real Madrid, ni un español, solo cubanos y venezolanos.